Tesla es de las pocas empresas que realmente ha estado subiendo en torno a la producción y en torno a las ventas. Hemos visto que a pesar de este primer mes de enero del 2023, bueno, no solamente en 2023, sino gran parte del 2022, muchas empresas redujeron considerablemente sus costos o sobre todo despidieron a un gran porcentaje de sus empleados. Podemos ver que las grandes tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon han estado despidiendo empleados sobre todo para reducción de los costes, pero no es el caso de Tesla. En torno a esta ha estado incrementando bastante en torno a la producción, ha estado incrementando sobre todo los beneficios, pero una que otra cosita le salió mal a Tesla, pero ya lo veremos en este video. Vamos a analizar cómo le ha ido a Tesla durante todo el año 2022 y sobre todo lo más importante, creció, bajó, disminuyó o se mantuvo. Lo veremos en este video. Pero antes de comenzar, hay que presentarse. Hola, ¿cómo están? Espero que estés bastante bien el día de hoy y bienvenidos a tu canal donde analizamos empresas, acciones, inversiones o cualquier empresa que literalmente cotice en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Así que comencemos. Tesla informa ingresos récords y supera las ganancias. Tuvo ganancias de un dólar con 19 centavos frente a un dólar con 13 centavos por acción, en el cual superó las estimaciones de los analistas y sobre todo los ingresos fueron de 24.32 mil millones de dólares frente a los 24.16 mil millones esperados por los analistas. Podemos ver que en torno a las ganancias y en torno a los ingresos fueron mejores de los estimados. Tesla reportó ingresos de automóviles de 21.3 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 33% año sobre año. 467 millones de estos provinieron de créditos regulatorios en el cuarto trimestre de 2022. Y como podemos ver en la imagen, Tesla ha estado creciendo bastante en torno a los beneficios que le saca a cada automóvil. Podemos ver que el negocio principal actualmente de Tesla son los coches eléctricos, pero podemos ver que actualmente tiene otras dos divisiones que en el cual han estado creciendo en torno a la misma empresa. Podemos ver que vende servicios que están incluido o no en tu coche. Bueno, eso va a incrementar el precio del mismo y sobre todo la generación de electricidad y sobre todo sus cargadores bastante potentes de electricidad. Así que podemos ver que en estos tres segmentos, pero principalmente el de coches, ha estado creciendo bastante en los últimos años. El margen bruto de los coches se situó en 25.9%, la cifra más baja de los últimos cinco semestres. El flujo de efectivo operativo disminuyó un 29% con respecto al año pasado. Un analista le preguntó a Musk por qué la guía de Tesla para la producción era de 1.8 millones de coches en 2023, después de que la compañía ha estado aumentando la producción en sus nuevas fábricas. Musk respondió, estamos diciendo 1.8 porque siempre aparece alguna que otra fuerza que en el cual no lo podemos evitar. No controlamos si hay terremotos, tsunamis, guerras, pandemias. Si en este año sin problemas, sin una gran interrupción de la cadena de suministros o un problema masivo, tendremos el potencial de fabricar 2 millones de automóviles en este año. Un dato bastante curioso de Tesla es que actualmente si comparamos año sobre año la producción de 2022 con 2021, este creció un 47%. Realmente Tesla es de las pocas empresas y más del sector de los coches que ha estado creciendo bastante y sobre todo la producción de los mismos coches. Hemos visto que muchas empresas y más en este sector de los coches han estado teniendo problemas, sobre todo de la cadena de suministros que se atarda o sobre todo los componentes no llegan a tiempo. Pero podemos ver que con Tesla es de las pocas o literalmente la única empresa que yo conozco hasta este punto que no ha tenido tantos problemas como otras empresas ya bastante viejas o sobre todo bastante consolidadas en este sector de los coches. Podemos ver que las acciones de Tesla incrementaron después de este informe trimestral un 11% en tan solo un día. Pero podemos ver que a lo largo de este año 2023 en enero ha estado creciendo bastante la acción en los últimos días. Pero si vemos la acción en el último año podemos ver que la acción de Tesla sí fue una montaña rosa literalmente. Tuvo subidas y caídas a lo largo del 2022. Como ya lo había dicho desde un inicio literalmente Tesla es de las pocas empresas que realmente ha estado creciendo bastante a pesar de la guerra, a pesar de actualmente la enfermedad que ya no pega bastante como antes. Y el factor más importante sobre todo la producción de la misma empresa es que actualmente ha estado creciendo bastante en torno a la creación de nuevas fábricas. Actualmente el potencial más fuerte que yo le veo a Tesla es que actualmente la producción de sus fábricas ha estado incrementando bastante y sobre todo hay nuevos acuerdos para fabricar nuevas fábricas y sobre todo estas fábricas son bastante grandes. Y en este canal le hemos mencionado una que otra fábrica ubicada en diferentes puntos del mundo. Y actualmente en México se está creando una nueva fábrica de Tesla. Podemos ver que ha estado creciendo bastante en torno a la producción de nuevos vehículos. Podemos ver que si lo comparamos Tesla con años anteriores en torno a la producción. Bueno no solamente la producción sino literalmente en todos sus aspectos ya es una empresa rentable. Cada vez más y más ventas está haciendo. Y sobre todo la producción de los coches eléctricos son bastante buenas. Y bueno eso agrégale que pasamos de 1.3 millones de vehículos producidos en 2022 y que 2023 produzcan 1.8 o incluso hasta 2 millones de vehículos. Podemos ver que el crecimiento de la producción de los vehículos va a ser bastante grande para esta empresa de Tesla. Pero como siempre te digo no te dejes llevar y sobre todo no confíes en un chico que tan solo está hablando en frente de su cámara. Bueno investiga tú y sobre todo que es lo mejor para ti. Bueno amigos espero que les haya gustado bastante este pequeño video del análisis de Tesla. Espero que tengan un bonito día. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que están en su tarde desayunando cualquier otra cosa. Y que tengan una bonita noche y que cenen rico y duerman bastante bien. Nos vemos en un siguiente video. O el día de mañana. No lo sé. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.